Aparte de lo bueno que es el disco de acapella la colaboración con Cancerbero y Lil Zupa tiene una relevancia cultural súper importante histórica que sacaron una canción inédita post-mortem de Cancerbero es la excusa para darle un Grammy a Cancerbero que nunca se lo podemos dar y que están los mejores raperos en esa canción y los tres mejores raperos vivos y hispanohablantes del momento no creo que haya alguien que lo supere entonces ese Grammy ese es el más seguro de todos va a ser un palo cuando Caracas en el 2000 se gane el vega marico varios ahí varios no sé porque es que yo tengo fe obviamente no te voy a decir que no tengo fe claro porque está Carol pero está Carol es un poder marico mujeres un titán y también está Karin León claro pero ustedes vendrían siendo los underdogs de esa de esa de esa lista de esa lista totalmente y no sé si los Grammys tomen eso en cuenta total de que son los underdogs y que pueden ya Karin León tiene pocos Grammys y va a ser como que quizás como que coño también yo siento que los Grammys la academia la cagó por muchos años y que ahorita están sólidos quizás quieren hacer las cosas bien de que no solamente porque es Karol G y es la más famosa sino que que eso es lo cool de los Grammys que no no miden la fama miden de verdad el arte wow y siempre ha sido así total por un momento yo sí siento que ellos fueron de de bueno fama y vainas así pero eso es lo cool negociaciones internas que a lo mejor uno no sabe cómo funcionan pero son reales por eso es que tú ves a veces gente nominada que no tienes la menor idea de quién es y es porque tomaron en cuenta eso total coño ojalá sea bellísimo para traernos esas tres estatuillas para la casa pondrías en la bibliografía Grammy winner lo pondrías un ratito claro para pegar huevo un ratito ahí a todos los haters de Twitter Grammy winner lo pondrías un ratito sí sin duda para pegar huevo o si no te lanzas Grammy no tienes que volver a Twitter a Exy y poner ya no soy vegano y ya y te vas y no vuelves no vuelves en un año ese es un buen Twitter es un super buen Jerry D es tendencia porque el panitae porque es tendencia a Venezuela que el chala rompe que buena cuenta por cierto tiene un pocotón chorado por ese pana que rompe ya no soy vegano directo a comerme una vaca ay Dios mío fusilado así duro bueno por ahí también un videito tuyo por ahí que como que rodó también ¿no? Kobe lo quería yo matar ¿quién? Kobe Cantillo ajá porque ya haría mucho tiempo que no lo veía y le cuento no hermano sabes que coño hice un video en estos días en Venezuela no soy vegano y tal ay y el chico se emocionó todo vamos a comer carne y nos fuimos por un restaurante de carne aquí en Miami no me acuerdo dónde este y el mamá huevo viene yo nunca había dicho que no era vegano es que yo me di cuenta fue por Kobe claro y entonces el cabrón viene y graba mira que este mamá huevo y que vegano y yo no le paro bueno me digo bueno se lo subí en close first o algo el cabrón lo ha publicado mano y el vidito rodó viral yo lo quería matar y va y va y quítate la primicia porque es tendencia venezolana Jerry D es tendencia porque ya no es vergano na huevo coño ese hecho me cayó muy bien el día que lo conocí lo conocí el día del show mío ah que fuimos el de me cayó muy bien el de el breakcito a la semana como que se llama breakcito a la semana breakcito a la semana espectacular me cayó muy bien no Kobe es increíble Kobe es increíble Kobe es de los mejores que tenemos en verdad no el Kobe del 2020 no 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 el otro Kobe el basquetbolista Kobe Bryant exacto Kobe Bryant tú no eres muy deportista no mucho bro no mucho no pero yo te veía 2022 crossfitero yuca si o sea no 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 si me gustó mucho el ejercicio pero flow el deporte que si fútbol basquet cosas así pelota no no nunca fui muy fan pero hubo un momento que tú estabas marico la roca si si no todavía claro ahorita estoy como ya no tengo ese nivel de definición porque en verdad es insano no se puede mantener pero te metiste cositas no 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 solamente estaba en déficit calórico y lo mantuve disciplinadamente por mucho tiempo muchos meses pero pero es difícil de mantener porque no es mi metabolismo o sea mi cuerpo no se siente cómodo ahí tengo que estar en un estado marico claro ahora puedo hacer una pregunta los zapatos que tú vos tratas en París échame esa historia marico por favor los valenciaga claro los valenciaga agarraste todo te levantaste con el pie izquierdo ese día y te llevaste esta mierda ese no ese es el mamagüeo con aguaro esto te cuento esto se cuento ese mamagüeo me regaló esos valenciaga fue con aguaro fue Nacho no me acuerdo o alguien y yo siempre eran mis primeros uno de los primeros zapatos de diseñador que yo tuve los triple S te acuerdas los grandotes de plataforma y te enteraste que eran valencianas eran escucha esta mierda yo voy a grabar el video del diablo siempre me gustó me gustaba mucho valenciaga en esa época como que el diseñador rompía mucho estoy en Barcelona y vamos a grabar el video del diablo y yo digo bueno me quiero poner una camisa valenciaga de mazo para acotar este es mi favorito tuyo verdad es el diablo es buenísimo y entonces yo digo bueno quería una camisa blanca valenciaga y yo digo bueno voy para la valenciaga a comprarme la camisa valenciaga como que mi primera vez que compraba así directo a la tienda en Barcelona y yo me pongo mis zapatos valenciaga y voy para la valenciaga y cuando yo estoy llegando a la valenciaga las evitas en la puerta de la valenciaga me veo así así como te estoy viendo y yo este es que raro y tal y cuando me acerco a la puerta me dice ay que linda es tu zapas no la habíamos visto nunca por acá y yo me quedo así como verga que me habrá querido decir y sigo pasamos mintiendo por mi valenciaga y estoy viendo te lo aturdio me lo aturdio y yo digo que carajo bueno será que este modelo no lo venden aquí o que se yo y tal bueno estoy hablando y me atiende otro pana los veo por allá cuchuchando eran como rosados la vaina entonces estoy viendo la vaina cuchuchando y entonces cuando volteo y veo los zapatos todos los valenciagas triple S que habían no había ninguno de ese color el único que habían aparecido era uno que era como fucsia entonces yo veo la vaina me compro mi camisa pago mis reales mi vaina no sé qué y el pana que me atiende me dice hostia tío pero que falta de respeto que vengas con esos zapatos para acá y yo y en España que tienen cero pelos en la lengua pues obvio no yo le estaba faltando el respeto a la anciaga no y allá y así no te dicen o sea quizás aquí pasas colado acá ya te dicen claro me dice eres un falta de respeto como te atreves a venir para acá enfrente de la gente bro valenciaga así llena gente y yo pero porque van pues tus zapatos son más falsas que un billete de dos eran valencianos unos valencianos valenciana huevón no sabía maldito cunaguaro y me lo dice así yo digo este mamagüevo que bola marico me hizo esa vergüenza oye no y el pana me humilló me humilló y después me dio mi bolsa de valenciana y me dice bota los zapatos que vergüenza pero le echaste el cuento al tipo no si yo le dije coño me lo regalaron claro le dije no me lo regalaron yo no sabía no 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 el pana le importó cero el dicho le se arrechó se arrechó yo creo que dijo este me está cayendo a escoba este me está cayendo a escoba obvio obviamente eeeh no